La tarde de hoy se llevó a cabo por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIEZ un programa especial dedicado a todos los padres beneficiarios que reciben los servicios en la modalidad del CNH. El evento se desarrolló en el Centro Recreacional La Posa. Al mismo llegaron las autoridades del Cantón, de la Ilustre Municipalidad, Bomberos Militares, Delegados y Promotores del MIEZ y del CNH. La bienvenida a los presentes la realizó el Dr. Eber Ponce Rosero, Vicealcalde del Cantón Arenillas. Darles la cordial bienvenida a los señores padres de familia que conforman este bello cantón Arenillas que es ejemplo en la provincia, en el país, de unidad, de confraternidad. Y qué mejor hacerlo desde la base principal, como son los niños, sembrando futuro, sembrando esperanza para que en un futuro no muy lejano tengamos hombres de bien, hombres grandes que vayan a aportar a nuestra sociedad arenillense de la provincia y del país. Además, el ingeniero Hugo Villacrés, director de la Unidad de Vigilancia Donera, Distrito Guaquillas, intervino. Nosotros queremos invitarles a que participen en esta tarde de este evento importante en donde nosotros, siempre conscientes del buen vivir, apoyamos a que en nuestro trabajo diario mercancías que se han incautado, hoy sean beneficiados la población en este sector fronterizo. Luego la Magister Silvia Susana Landín Álvarez, directora del Distrito Piñas, habló para los medios de comunicación y local sobre el programa y de las actividades que viene realizando este ministerio en favor de las niñez y adultos mayores. Hoy se están beneficiando 860 niños, pero va hacia el hogar. Los kits que se están entregando es para el padre, para la madre, para un niño y para una niña. Aproximadamente cada kit tiene 15 piezas de prendas de vestir, entre pantalón, blusas, camisas, lícaras, lo que es blusas, vestido para niñas, ropa para niños, zapatos, sandalias. Un aproximado realmente de unos 60 dólares por kit. Bueno, lo que va del año realmente nosotros hemos hecho una entrega bastante grande. Las familias que hemos entregado no solo es de nuestros servicios, hemos llegado a cada uno de los sectores más vulnerables, hemos hecho entrega en las islas, hemos hecho entregas a personas que nos han pedido de fundaciones. Entonces, como es nuestro proceso, nosotros hasta ahora hemos aproximadamente entregado unas 22 mil entregas hasta ahora, porque hemos recibido bastante donación y eso es muy importante recalcar. Tenemos nosotros en las actas de nuestra entrega, la familia está apoyando constantemente. ¿Siempre sí tiene el apoyo de la Senada en este caso? Sí, realmente siempre nos está apoyando. Nosotros concursamos a través de la página del internet y ellos hacen una calificación. Tenemos un artículo, un acuerdo que nos protege mucho, donde nos permite beneficiarnos de estos productos para poder llegar al sector más vulnerable. ¿Cómo se está trabajando con los CBEBs en el Cantón Arenillas? Aquí tenemos un centro directo de atención, un CBEB, y próximamente se creará un centro emblemático de CBEB, donde tendrán mayor aportación. El centro directo que tenemos aquí da la atención en cuidado de los niños, les enseña terapias, valores, aprenden muchas actividades, están con el cuidado necesario con especialistas y profesionales, donde constantemente se les está dando seguimiento. Adicional a eso, pues estamos ampliando ya la cobertura para que en próximos meses, aproximadamente unos tres, se está dando inicio ya a la construcción de un centro emblemático para que tengan una mejor atención de calidad. Esto es con todas las características necesarias y estándar que se puede brindar en un servicio. ¿Qué tipo de coordinaciones se tiene con los gobiernos municipales? Esto es importante también recalcar. Los gobiernos municipales nos están dando la apertura para firmar nuestros convenios. Son a través de proyectos donde se dan todos los servicios a la comunidad. En este caso, es llegar a cada una de las familias, no solo en lo que es desarrollo infantil, también tenemos en el sector de discapacidad, tenemos el sector de adultos mayores, trabajamos con adolescentes en la reeducación del trabajo infantil, en la reeducación de medicidad. Es todo el ciclo de vida, por eso están las puertas abiertas y estamos trabajando de manera coordinada con los alcaldes actuales y también los que se trabajó con los anteriores. No se puede desvincular porque este es un convenio firmado desde inicios de años y hay continuidad para largo. Es decir, los gobiernos municipales tienen competencia a través de las unidades de bienestar social para ayudar en los beneficios que brinda el gobierno nacional. Sí, exactamente. Los convenios que nosotros brindamos como Estado a través del señor presidente de la República es la aportación de un 90% aproximadamente. El 10% es contraparte de las entidades, en este caso es GAT municipales y juntas parroquiales. Actualmente tenemos firmados 48 proyectos a nivel de los 10 cantones en la cual estamos representando. Entre uno de ellos está aquí el Cantón Arenillas, que tenemos buenos proyectos firmados y esperemos que el señor alcalde nos siga apoyando en estos proyectos. Y finalmente se entregó los kits familiares a todos los beneficiarios, informó Jim Sonzucal.